Saludos. Estamos aquí en el Museo del Holocausto en Jerusalén. Museo del Holocausto se llama esto acá, donde ellos conmemoran, claro que no es una celebración, el hecho, la realidad triste de que cuando vino Hitler, el famoso dictador alemán, es posible que hayan matado más de 6 millones de judíos. Y esta es una historia realmente difícil de entender, difícil de captar, difícil de digerir, pero esta es la realidad que experimentó la nación de Israel primero en la década del 30, cuando comenzaron a contaminar a Alemania y luego a Europa entera de una propaganda en contra de los judíos. Una propaganda cargada de mentiras. Y luego en la década del 40, la exterminación de los judíos. Trataron de eliminar a todos los que se llamaban judíos. Habían millones en Europa, millones en Rusia, pero no pudieron. No pudieron porque Dios tenía propósito con ese pueblo. Y desde 1948 se creó la nación de Israel. Inmediatamente después de la derrota de Hitler, se creó la nación de Israel. Vea el video que tenemos, varios videos con respecto a Israel. Israel. Y desde 1948 están los judíos en la tierra, es decir, su propia nación, con su propio idioma, su propia cultura, sus propias maneras, su ejército y todas las cosas propias de una nación. Cuando Dios tiene propósito con algo, con algo, con alguien difícil o imposible que lo vaya a destruir. Trataron, trataron por siglos de destruir a los judíos en Rusia, en Europa, en España, pero no pudieron. No pudieron porque Dios tenía propósito. Y el propósito de Dios no iba a ser quitado. Los enemigos han sido numerosos, no solamente Hitler, numerosos enemigos. Pero los enemigos numerosos no, no, repito, no pueden decidir por encima de lo que Dios ha diseñado. Así que si usted anda en el propósito de Dios, pueden haber enemigos, pero no será fácil que lo destruyan. Quizás imposible. Desde Jerusalén, la tierra santa, Israel les saluda, este es su amigo y servidor Milton Torres, que Dios les bendiga a todos.